Marcela Costales, Vice-Prefecta de Pichincha Estábamos hablando de la integración de nuestros pueblos y yo les decía que la integración no hay sin identidad. Un pueblo que no tiene identidad es un pueblo que vive de espaldas de su historia y está condenado a morir. El recuperar la identidad es también recuperar las raíces de nobleza, de profunda capacidad que tiene la mujer y el hombre en nuestros pueblos. Estamos avanzando. Usted ve que mujeres ya han llegado al solio presidencial. Cristina Fernández, Michelle Bachelet, Dilma Roussel. Hubo ya presidentas en Centroamérica, en varios países, en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica. Estamos avanzando. Cuando la mujer pueda imponer una línea, una ideología política de igualdad entre hombres y mujeres, de respeto a los valores, de consistencia entre lo que se dice y lo que se hace, ese día va a ser el Día de la Mujer. Recuperemos identidad, la identidad a orgullo, la identidad empodera, la identidad nos lleva a decir, esto es lo que soy, de esta grandeza vengo yo, soy descendiente como las quiteñas de mi general, la Manuela Sáenz, y a ella no la voy a traicionar. Eso lo tenemos que ir venciendo nosotros. En los gobiernos provinciales, regionales, este plan operativo anual, la transversalización, los presupuestos participativos y todo lo demás. Pero la lucha para la igualdad de género es de la mujer que está en la calle, en la función pública, en su casa, joven, vieja, negra o blanca, es nuestro papel. No esperemos que nos dé el Estado o un gobierno subnacional. Que existen programas que nos ayudan perfecto, estadísticas, salud, en fin. La igualdad de género nos tratamos nosotras mismas. Debemos tener el orgullo de ser lo que somos y enfrentar el problema de esa igualdad con la dignidad y con la capacidad que nos da el ser mujer. Hay que romper el esquema de género. Recuerden a San Pablo, seréis renovados por la transformación de vuestras mentes cuando transformes tu mente, cuando esa mente te haga sentir grande, cuando esa mente te lleve al cumplimiento de tus sueños, cuando esa mente te enseña a escuchar la voz del alma. Amigas, no hay nadie que nos detenga. No hay poder humano que pueda detener el ardor poderoso del corazón de una mujer que tiene un objetivo concreto en la vida. Así es que romper los roles de género. Y cuando vayamos a la participación política, no vayamos con las taras de que somos menos, de que tenemos que escuchar al hombre hablar porque qué bonito que dice las cosas. Podemos tener mayor don oratorio que nadie porque hablamos con el corazón y con el corazón se contacta con el pueblo y porque sabemos las necesidades que en cada uno de nuestros territorios vivimos todos los días. Esos son los elementos de la integración. Y he venido acá con estas mujeres de Pichincha porque cada una de ellas es ejemplo de integración. Quisiera nombrarlas una por una. Su vida ha sido una lucha constante. Su vida ha sido también sujeta a muchos metabales de violencia. Y aquí están. Como dice Pablo Neruda, tú eres fuego, naranja, vida, imposible de traducir a muerte. Y eso venimos a decir en Paita. Las pichinchanas, las quiteñas, estamos presentes aquí a través de esta manuela que también es paiteña, que es peruana, que es colombiana, que es venezolana, que está en todos los rostros de mujeres, que amamos la libertad, la justicia, la verdad, la igualdad, que nos sentimos protagonistas de la historia, que escribimos la historia todos los días y la hacemos a nuestro modo. Ya no aceptamos patrones mentales que nos hagan sentir ciudadanas de segundo orden. Con nosotros está Manuela. Está en Paita que veneramos porque la recibió con amor. Y queremos decirle, señor Alcaide, Paita para nosotros es Manuela y veneramos a su tierra y nos sentimos ahora paiteñas hasta la muerte porque estamos junto a Manuela. Como las mujeres paiteñas deben sentirse quiteñas hasta la muerte porque somos uno solo, grande y hermoso rostro femenino que hoy más que nunca se levanta en América en el nombre, en el santo y seña de la Generala Manuela Sainz Aispuru presente aquí en todas las mujeres de Pichincha y de Paita.